Bueno, yo soy Arturo Gómez, soy secretario gremial de ADU San Luis e integrante de la mesa ejecutiva de Conado Histórica. Nos estamos preparando para lo que va a ser un paro de 48 horas, martes 6 y miércoles 7 de abril. Esto es en reclamo, en el marco de un plan de lucha, reclamando la apertura de la mesa de negociación salarial, que ya está atrasada, se nos venció la paritaria salarial en febrero, el gobierno nacional dijo que semanas anteriores nos iba a convocar, no hubo convocatoria, le hemos hecho llegar ya nuestro reclamo, nosotros estamos reclamando el reconocimiento de al menos un 20% de atraso en relación a la inflación, todavía no hemos tenido ningún tipo de oferta y además, teniendo en cuenta que la inflación de este año, dicha por el propio Banco Central, o sea, el propio gobierno, va a rondar al menos el 48%, claramente nosotros necesitamos un aumento de salario, que de piso tiene que ser del 50% para que ningún docente quede debajo de la línea de la pobreza. En este marco, bueno, es que se ha convocado este paro nacional de toda la docencia universitaria y preuniversitaria del país y bueno, esperamos tener una amplia adhesión para ir desplegando nuestras fuerzas en vista de recuperar nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, le estamos reclamando al conjunto de los rectores que respeten lo que se ha firmado en el marco de las paritarias del CIMAT, estas condiciones y medio ambiente de trabajo, donde estamos exigiendo, entre otras cosas, el cumplimiento de las dispensas y las licencias, el refuerzo de los planteles docentes y también el reconocimiento de los gastos que tienen que ver fundamentalmente con el trabajo desde la virtualidad en el conjunto de la docencia. Nosotros venimos, el conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria como el total de la docencia del país, bancando la educación desde el comienzo de la pandemia, desde nuestros hogares, en presencialidad y donde fuera y con salarios muy depreciados en relación a la inflación.